A su votar bien, pasamos la nota a los maestros de Tarién Solso, el señor Miguel López Calixto, el niño de oro de cruz que va a su lugar a hoy, la niña dice de bravo, y el señor Adolfo Chino Alonso. Muchas gracias. ¡Vamos a brindar un fuerte aplauso a estos licores de la sección tercera! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!